Este viaje del tour de LuxiZone nos convenció. Podemos comernos el mundo si queremos. Ese día, que fue el primero, sentimos esa conexión de que contra tú y yo tenemos muchas cosas en común y podemos ser hermanas. Eso cambió mi vida, de verdad. Yo sé que tengo amigas ahora en todas partes de Latinoamérica y que voy a tener allí una casa esperando por mí, una familia más. Yo siempre había visto esta competencia así, veía el catálogo y yo, wow, yo quiero ser una chica LuxiZone. No puedo creer que eso sea yo. Nos sentimos como artistas de Hollywood. Un momento bien especial cuando vimos el trabajo ya realizado, los frutos de todo lo que nosotras sembramos y todo lo que el equipo sembró. Ayudar a otras chicas a que piensen que pueden con lo que sea que se proponga. Soy Beatriz Vera, chica LuxiZone de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Siempre dejando esa esencia de lo que siempre he tenido en mi corazón. ¡Gracias por ver el video!